Ya me vi cantando en el cielo junto a millones de lavados por su sangre Ya me vi caminando por sus calles en compañía de millares de salvados Quizá me tope con David o con Moisés, quizá me pueda entrevistar con Abraham Quizá me tome un café con Bernabé, quizá me pueda presentar a Pablo y Juan Pero qué gozo será ver a mi Señor y adorarlo por toda la eternidad Pero qué gozo será ver su esplendor y contemplarlo cara a cara como es él Ya me vi, ya me vi en el cielo adorando a mi Jesús Dios limpiará tus lágrimas mi hermano, allí no habrá más muerte ni dolor Solo habrá paz, justicia y gran gozo Descansarás de todos tus trabajos, quizá me tope con Arminio y Calvino Quizá conozca a Lutero y Jorge Fox, me tomaría una selfie con John Wesley Y con el misionero que me habló de mi Jesús Pero qué gozo será ver a mi Señor y adorarlo por toda la eternidad Pero qué gozo será ver su esplendor y contemplarlo cara a cara como es él Ya me vi, ya me vi en el cielo adorando a mi Jesús Pero qué gozo será ver su esplendor y contemplarlo cara a cara como es él Ya me vi, ya me vi en el cielo adorando a mi Jesús Ya me vi, ya me vi en el cielo adorando a mi Jesús ¡He ve, ya me vi, ya me vi!